Un día diferente vivieron las madres en periodo de lactancia de nuestro cantón. La naturaleza y la tranquilidad del polideportivo fue un escenario perfecto para sacarlas de la rutina y seguir inculcando la importancia de la lactancia en los primeros meses y años de los niños. Todo esto es parte de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia. Sacarlas de la rutina, de que siempre están en el hospital, que van a las citas. Usualmente hacíamos una actividad en el auditorio del hospital donde dábamos charlas. Era a veces un poco tedioso porque hay que estar ahí mucho rato sentadas, se cansan mucho. Pero hoy quisimos hacer algo diferente, sacarlas de la rutina, venir acá al polideportivo, tratar de hacer un picnic con ellas, compartir, que ellas nos pregunten, que nos consulten. Nosotras evacuar todas las dudas, vamos a tener también un poquito de actividades de estimulación temprana. Toda la semana se aprovechó para inculcar cómo se debe amamantar y todo el proceso correcto en esta etapa tan importante. Hemos trabajado toda la semana en el hospital, igual en la clínica de lactancia, donde nosotros atendemos a las madres, le damos orientación, les ayudamos a lograr que ellas tengan, o sea que logren una lactancia exitosa, que puedan amamantar a sus hijos durante por lo menos los primeros seis meses de vida y de ser posible, pues les fomentamos que sea hasta los dos años y más, que sea un consenso entre la madre y el niño. Para la experta, todas las madres tienen que tener claro que en esta etapa de la vida se ponen muchas cosas en juego si no se amamanta bien. Todas las sustancias inmunes que son las que le van a ayudar a estarse protegiendo de las enfermedades, ahorita el niño no tiene el sistema inmunológico en un 100% desarrollado, sino que es la lechita de la mamá lo que le va a cubrir y le va a ayudar para que se enferme menos. La semana mundial de la lactancia arrancó el primero y se extiende hasta el próximo 7 de agosto.